Fonzi 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 es pasivo ya me lo es y y y y y y La confianza de los espacios, la confianza de los espacios. y a provocar tus gritos y que olvides tu apellido, despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten, hay bendito, para que mi sello se quede contigo, pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, que señales a mi boca, tus lugares favoritos, pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido, despacito.